El Cardenal Leopoldo Frenes, arzobispo metropolitano del Arquidiócesis de Managua, alcanzó este martes 22 de febrero su octavo aniversario de haber sido nombrado por el Papa Francisco como Cardenal. El religioso emitió recientemente un mensaje de agradecimiento por su aniversario. Quiero manifestarles mi agradecimiento por todas sus muestras de aprecio y de cariño que el día de ayer, en el octavo aniversario de haber sido creado Cardenal como un servicio a la Iglesia a través del Papa, el Señor me ha concedido. Gracias por sus oraciones, que son muestras siempre de afecto y muestras de cariño. Cercano aquí a nuestro santo patrono, el santo cura de Ars, quiero pedirles de todo corazón, que Dios me tenga siempre en sus oraciones para que yo pueda cumplir fielmente la misión que me ha encomendado el Señor, pastorear esta grey que peregrina en la Arquidiócesis, ser testigo del amor y de la misericordia del Señor, y que cada uno de nosotros podamos también, en este tiempo hermoso de la sinodalidad, vivir y caminar siempre juntos. Y de esta forma, dar testimonio de esta Iglesia, que es una Iglesia santa, que es una Iglesia única, y que es una Iglesia católica, que es una Iglesia en salida. Gracias por el de todo corazón, tenganme siempre en sus oraciones y cuenten humildemente con las mías. Monseñor Brenes tiene 72 años y fue ordenado como sacerdote en 1974, y en el 2005 el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Managua. El 22 de febrero del 2014, el Papa Francisco nombró oficialmente a Monseñor Brenes como el nuevo cardenal de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.